Bien, buenos días. Antes que nada, darles las gracias a los organizadores y a todos los asistentes. Lo que os voy a presentar sería más bien una especie de arquitectura de una clase sobre el artefacto perverso para la agregación, clase que no doy, o sea que es algo totalmente ficticio y os vais a servir de experiencia, no vamos a ser todos el ecovaino de una especie de experiencia pedagógica. Es un diaporama bastante largo, no sé si conseguiré llegar hasta el final con todo lo que me gustaría decir sobre esta obra. Bien, esta obra primero tuvo varias vidas, antes de ser la obra que está actualmente en el comercio. Primero fue editada en el año 94 en una revista desconocida, bueno desconocida por lo menos para mí, pero yo creo que dado la vida muy corta que tuvo, duró solamente un año, se llamó Top Comics, y solamente conoció 10 números. Y entre estos 10 números, pues fue publicada el artefacto perverso en cinco entregas. Y resulta entonces que los cinco cuadernillos que forman la obra que conocemos hoy, de 60 páginas, pues fueron publicados en cinco ejemplares de esta revista que veis de buen gusto, con portadas absolutamente inolvidables. Pues, después de Top Comics, en el año 94, la obra fue recuperada, salvada de un corto olvido en el año 96 por Planeta de Agostini. Y esto lo debemos a Antonio Martín y también a Antonio Guirral, que tenía los papeles de director editorial y editor. O sea que ellos juntaron los cinco cuadernillos de Top Comics. Esta obra, en efecto, como lo señaló Pepo, me parece que tuvo poca resonancia en España cuando salió, que sea en Top Comics o en álbum. Y de hecho, yo la descubrí en el año 2006 en una tienda en Valencia. La compré por 5 euros 90, para deciros que ya nadie la quería. Era un precio de venta totalmente irisorio, bajo. Y compré dos ejemplares. Y del segundo ejemplar lo mandé a un editor que me gustaba, que se llama Jerry Gromstein, que no conocía en absoluto de nada. Le mandé la obra, le gustó, porque ya conocía a los autores. Y decidió traducirla. Y es así como nació Le Pierre. Y después resulta que hace poco tiempo, bueno, poco tiempo, en el año 2015, ¿no? En efecto, la editorial barcelonesa SC decidió rescatar también el olvido, el artefacto perverso, con una tapa dura, en vez de la tapa blanda que teníamos antes. Bueno, esta edición no me parece muy acertada, la portada no me gusta, la veo muy fea, pero bueno, eso es otra historia. Seguimos, seguimos. Eso es un detalle. Algunas palabras sobre los autores de la obra. Federico del Barrio, nacido en el 57, en el 90, cuando publica el artefacto perverso, pues está viviendo una etapa bastante dorada, porque no para de editar, publicar, sobre todo con Cava. Y los españoles lo conocen, gracias sobre todo a la revista Madrid, que dirige Felipe Hernández Cava. Pero en los mismos años, o poco antes, ya había editado con Cava las memorias de Amoros, una tetralogía maravillosa. Lope de Aguirre, uno de los tres volumen de la trilogía de Lope de Aguirre, guionizada por Felipe Hernández Cava, y el artefacto perverso. Y, por supuesto, tiene una obra más amplia, pero no voy a hablar de todo esto. Federico del Barrio, bueno, tiene esa particularidad de ser un autor bastante polifacético, es capaz de cambiar de estilo, y, bueno, tiene una densidad gráfica, artística, bastante patente, evidente, en su manera de dibujar. Respecto a Cava, un poquito mayor que del Barrio, empieza muy temprano, a los 20 años, con ese colectivo, ese equipo, que llama El Kubri, de Kubrick, Stanley Kubrick. Y van a hacer un buen camino con este equipo, a guionizar, a hacer guiones para los dibujantes, que son Santo, Saturio Alonso y Pedro Arjona. Y después va a trabajar con todos esos dibujantes de la época, de los 70, de los 80, de los 90, y hasta ahora sigue produciendo guiones, pues, para autores de nuestros tiempos, como, por ejemplo, Bartolomé Seguí, Pablo Auladel, etcétera, etcétera. O sea que es un guionista que sigue en activo, a la diferencia de Felipe del Barrio, que, que yo sepa, no sigue, sí, sigue un poquito, pero bueno, de vez en cuando, ¿no? Bueno, esto lo podrás comentar después. De Cava, una palabra de Oscar Palmer y Eric Frattini, publicada en el 99, lo podéis leer, pero bueno, lo voy a hacer también, Cava es probablemente uno de los autores españoles que mejor se ha aplicado a una búsqueda de la memoria, de la individual y de la colectiva, eligiendo rescatar los momentos y las injusticias que, juzga, merecen ser recordadas, pese a que la historia las hayas ignorado, o precisamente por eso. Y lo hace desde un medio vivendiado como el cómic, aunque sepa que esto le resta audiencia y probablemente beneficios. Es un compromiso que los lectores no podemos, sino agradecerle. Está bien dicho. De Cava, para terminar, me parece importante recordar que, en efecto, como lo mostrase ya, forma parte de los primeros autores comprometidos que va a volver sobre el tema del franquismo y de la represión. Y vemos aquí, con este fragmento de los apéndices de la tesis de Michel Matli, cuya directora está aquí presente, vemos que, según Michel Matli, en las primeras obras que hablaron de la guerra civil, pues, primero hay Jiménez, están también Muñoz y Sampaio, los argentinos, y, pues, vemos Cava, vemos el Cubri y vemos otros. Pero, bueno, está ya Cava, está Luis García, está Usero, está... Bueno, Cava, jovencito, ya tenía, en efecto, como voluntad, rescatar y volver sobre este tema del franquismo, tema poco, poco comentado en aquellos años. Bueno, he puesto como título Cultura y Barbaría porque me interesaba mostrar las diferentes capas, los filtros que forman la obra, bueno, solamente algunos, seguramente, que me escapan otros, pero quería mostrar, en efecto, algunas fuentes, influencias que inspiraron tanto a Felipe como a Federico. Bueno, Pepo lo ha mostrado, esto es la parte conocida, de hecho, Cava, en su prólogo de la obra, dice que ha querido rendir homenaje a dibujantes, como vale hoy, digamos, los dibujantes de los cuadernillos de aventura de los años 40-50, y aquí vemos, claramente, como Federico del Barrio, pues, imita el estilo de los años 40. De hecho, el nombre que le va a dar a su personaje, también, en efecto, está un poco copiado, influenzado, inspirado por los años 40, etcétera, etcétera. Guzmán el Buena. Bueno, si vamos un poquito más lejos, podemos remontar, también, a los años 10, 20, 30, y a la larga historia de los villanos, los malvados, los malos de la historia, y aquí, pues, los chinos tienen, tienen lo suyo, el famoso Fumanshu. Bueno, aquí tenemos en el artefacto a Shao Xin, pero Shao Xin sería una especie de heredero de Fumanshu. Fumanshu, personaje inventado por un novelista inglés, Sachs Romer, en 1910, y después, pues, tuvo Fumanshu una larga vida hecha de adaptaciones, y aquí vemos, por ejemplo, una adaptación en Detective Comics en el año 38. Pero no hay solo Fumanshu. Podríamos ir un poquito más lejos, tal vez, pensando también en Blake Mortimer. Curiosamente, el jefe de los malvados aquí, Belial, en el artefacto perverso, tiene un parecido, ¿no?, con el coronel Ulrich. Vemos aquí como tiene ese pelo gominado, brillante, con la brillantina, vemos el bigote, no sé si lo tiene, pero bueno, tiene en efecto también la barbilla, etc. Bueno, es un ejemplo. Si seguimos, también hay que recordar que el plan de los malvados, el artefacto que inventan, consiste en quitar la memoria, generar olvido, y, pues, lo que hace Septimus, con su onda, es intentar también transformar a los humanos en esclavos que obedecen, y es lo que quieren todos los villanos del mundo, ¿no?, una población, una ciudadanía bien obedeciente. Seguimos con las influencias. Respecto al negro, ese negro que molesta a veces a los lectores, es uno de los elementos que suele volver, la gente dice, ah, pero es que esto es tan negro, a mí no me gusta. Pues hay influencias, ¿sí? Hay una escuela del negro, por supuesto. Y aquí, Cava tiene una afición por el negro, ¿eh? Cuando vemos los trabajos del Kubri, pues siempre son trabajos monocromos, blanco y negro. Pero antes tenemos a un gran maestro, como lo dijiste, Enric Alberto Breccia, que es el hijo mucho inferior al padre. Alberto Breccia, por supuesto, es el gran maestro del negro. Y aquí vemos también, además del negro, la tendencia que Breccia ha desarrollado a la iteración. Bueno, tendencia, es un proyecto experimental aquí, pero podemos aquí ver también cómo Cava recuperó ese mecanismo de iteración. No se ve nada. No, el cursor. Ah, el cursor no se ve. Pero bueno, vemos que hay tres ventanas, hay un principio iterativo que podría recordar también lo que hacía Breccia. A través de Breccia, si hablamos de la Escuela Argentina, conviene citar a José Muñoz, del TENEM, José Muñoz y Carlos Sampaio. Aquí hablamos, hablaste tú también, Pepo, de las caras deformadas, animalizadas. Pues vemos también cómo Muñoz es un especialista de este tipo de representación. La última viñeta aquí, no se ve el cursor, bueno, la última viñeta de la plancha de Muñoz, podría ser un dibujo de Felipe del Barrio. De la animalización de los personajes, tú hablaste de brutalización, o de representación brutal, etc. En efecto, vemos que hay diferentes personajes con caras animalizadas. Y básicamente, también vemos que el mundo de la guerrilla tiene una forma de animalización. Pero no todos los personajes, la pareja, Enrique y su mujer, son normales. Y otros también son normales. Solo algunos tienen una deformación de la cara. Y bueno, no sé si se puede explicar claramente, pero en algunos casos sí, como Fermín el Chivato, una rata, eso es muy clásico, en Cóndio podemos tener análisis un poquito diferentes para Raimundo o Matías Bozal, los maquis, los comunistas venidos de Francia, bueno, españoles, pero venidos de la resistencia francesa, a España, a Madrid. En este caso, yo diría que ellos tienen una animalización más positiva, porque tienen caras o de gatos o de felines o de zorros, yo qué sé, pero es un poquito mejor. Digamos que son salvajes ellos, son indómitos, son difíciles de domar. Y en efecto, estos comunistas son comunistas que se han salido de la doctrina, que no responden ya a las órdenes del buro político de Francia. Y por eso, tal vez, el zorro o el gato, animales difíciles de domesticar, podría ser una influencia. En cambio, para el comisario o los demás policías, pues el perro, animal doméstico, que obedece, que ladra y que muerde, eso está muy bien, para un comisario. Bueno, aquí tenemos las diferentes caras y vemos en efecto como Raimundo y Matías Bosal, tienen figuras diferentes, animalizadas también, pero, digamos, más positivas. Influencias estéticas, podríamos seguir rápidamente con el expresionismo alemán. Hemos hablado, por supuesto, de Breccia, de Muñoz, pero no podemos olvidar que existe antes de estos dibujantes una gran corriente artística alemana que es el expresionismo. Esta corriente después pasó al cine y, si pensamos en el cine, no podemos escapar del tercer hombre de Orson Welles, película, de hecho, en la que también se habla de tráfico de penilicina, penilicilina, sí. O sea que hay un vínculo, porque en el artefacto perverso también existe este tráfico. Y la ambientación podría ser, en efecto, la que vemos en las primeras páginas del artefacto perverso. Tenemos estos juegos de sombras también. Después tenemos la pintura. La pintura, con el guiño, con el tren, el tren de los colores, el tren del prado y ese guiño al patrimonio nacional, artístico español. En el cuadernio 4, de 12 páginas, tenemos ese famoso tren que vuelve de Ginebra, de la Sociedad de las Naciones, en la que las obras fueron mandadas en el año 39 para ser protegidas de los bombardeos nacionales y después alemanes. Como Franco ganó la guerra, exigió enseguida la repatriación de las obras que estaban en Ginebra y, en efecto, Ginebra enseguida aceptó mandar devolver las obras españolas al nuevo gobierno español. Es así como estas obras volvieron en tren de Ginebra en octubre del año 39. Estas obras se fueron amontonadas en un tren. Este tren circuló de noche sin luces para escapar de la aviación alemana que hubiera podido bombardear al tren. Y en este tren pues teníamos, en efecto, tesoros del arte mundial. Cristiano, Tintoretto, el greco, Goya. Y aquí tenemos la viñeta con la aviación alemana. Bueno, en este tren estaba Jordi y Jordi está enfermo, está en los campos de concentración, en este caso franceses, los muestros, no es una exclusiva. Estaba en Argelés, si no me equivoco, y está muy enfermo porque es invierno, porque no se pueden duchar, porque no tienen ropa, no tienen alimentación correcta, etcétera, etcétera. Y va mezclando recuerdos. Y así asistimos a otra capa narrativa con una mezcla entre recuerdos del campo de concentración francés y los, las memorias de Jordi en el tren. Vemos aquí los famosos cuadros. esto fue cuando fueron mandados primero de Madrid hasta Valencia, después de Valencia hasta Barcelona, de Barcelona hasta Girona, etcétera, etcétera, para terminar en Ginebra y volver en tren. Bueno, última influencia, yo diría, hablando de Jordi y de este cuadernillo cuatro, también el arte marginal o la abstracción o el arte bruto, no sé, pero digamos que aquí también podríamos ver una influencia con Rodo de Antonio Saura en la manera de dibujar en este caso de Felipe del Barrio. Aquí tenemos una serie de viñetas que es así, tal como cual en la obra es una maravilla. Es decir, que tenemos cuatro viñetas totalmente diferentes, bueno, dos bastante parecidas, pero tenemos ya tres estilos con cuatro viñetas y esto es todo la maestría, toda la maestría de Felipe del Barrio pero también, por supuesto, del guillanista. De Federico, Frattini o Palmer o los dos dicen, y hablando del artefacto perverso, todo un tour de force en el que se multiplican las capas narrativas llegando a entremezclarse hasta cuatro registros divergentes, ilustrado cada uno en un estilo diferente y autónomo, convirtiendo el TVO en un auténtico recital para los que somos admiradores de Del Barrio, que a la vez convergen en determinados momentos de la narración para potenciarse unos a otros. Otra vez, muy bien dicho. Bueno, hablando de estos cuatro registros, en efecto, los tenemos aquí. Pepo, ya lo señalaste, tenemos dos colores, primer nivel narrativo El Mundo del año 1945, el de Enrique Montero en negro, negro sobre personajes blancos, fondo, telón negro, digamos, telón de fondo negro, personajes en blanco y el segundo nivel narrativo y el segundo nivel narrativo es la ficción que está dibujando en Enrique Montero, es decir, el mundo del cuadernío que está dibujando. Y aquí invertimos los colores, telón de fondo blanco y línea de contorno en negro. Y después pasamos al tercer nivel que lo encontramos en el cuadernío 4, con el flashback al año 1931, 1939, lo siento, con una mezcla de estilo y pasamos al cuarto nivel con el mundo del la fusión de los niveles 1 y 2 con Béliar, con Guazal. O sea que tenemos en efecto una especie de hojaldre bastante inteligente y bien utilizado aquí. Bueno, hablando de Barbarie, porque también hay un trasfondo histórico y estamos aquí para hablar de esto también. Aquí hay una bibliografía de la que puede solo de la que puede volver, pero está por todas partes, pero son obras que me parecen muy importantes, entre las cuales la tuya Guzmara. Fondo histórico. El único anclaje que tenemos aquí es la película. La película que Verde era mi valle que los dos protagonistas que Enrique Montero va a ver con su mujer. O sea que estamos en España del año 1945 porque es el año del estreno. Los otros elementos cronológicos interesantes son las menciones que hacen los policías, el comisario en particular, cuando habla de las agrupaciones, agrupación centro o quinta agrupación. Y esto, en efecto, nos permite remontar otra vez al año 45. Pero también tenemos un ambiente, ambiente bastante aplastante, que Cava ha querido representar con esas líneas eléctricas de Trambilla, la famosa telarraña, que también es la telarraña del franquismo, un sistema implacable del que no se puede escapar. Y, bueno, yo hablo de Larga Noche de Piedra, pero Cava habla de Madrid en gris o de Madrid en negro. La aparición policíaca también la vemos en dos viñetas, pero entendemos que siempre están, por todas partes, los policías, que también hay mercado negro porque la gente se está muriendo de hambre. Bueno, está todo aquí, pero de manera muy tenue, no es algo que Cava va a poner de manera pesada. Siempre lo hace así, de manera inteligente, sutil, discreta, pero al final, bueno, el mundo es tan negro que entendemos que los años del primer franquismo fueron años no deseables, para decirlo así, pesadilla, pesadilla. Bueno, otro elemento importante, porque hemos hablado de las ejecuciones, pero el mundo de los represaliados es un mundo infinito en España, ¿no? Paul Preston dice que, por ejemplo, en Cataluña había en el año 39 15.860 funcionarios y después solamente quedaban de estos 753, o sea, que 15.107 fueron represaliados, o sea, el 99% básicamente. Bueno, es verdad que era eficaz, ¿eh? Hablando de la agrupación centro, pues es un pequeño grupo de guerrillera compuesto por miembros del PC, que primero pasaron por el maquis español, después se fueron a Francia, esto también lo tenemos con Paco, y después intentaron volver a España, pero básicamente fue un gran fracaso. Pero aquí tenemos, en efecto, un pequeño recuerdo de estos movimientos, de estos intentos de abrir una nueva grieta en el franquismo con la voluntad de que los aliados intenten hacer caer a Franco, digamos. Las acciones de la agrupación centro, en efecto, son las que tenemos en el artefacto perverso. Eso sí, el atentado de la glorieta de Quevedo, no sabemos nada más, en el artefacto perverso, pero este atentado existió, y también sabemos que hubo atentados en delegaciones de la farange en Madrid en el año 45. Lo curioso es que estos atentados fueron enseguida, los autores de estos atentados fueron enseguida detenidos por la policía franquista, que en este caso, como lo escribe Denis Rotreyes, fue muy eficaz. Y terminamos terminamos con los disidentes del PCE, porque también Cabá habla no sólo de la policía franquista, sino también de los métodos de los comunistas. Andrés Sorel recuerda cómo el PCE se encargaba de eliminar a los aventureros que desobedecían las reglas del buró. Y aquí es lo que pasa, es lo que pasa con Bozal. Bozal es un elemento que desobedece y deciden eliminarlo. Y se podría perfectamente imaginar que Bozal es Gabriel León Trilla. Denis Rodríguez nos habla de este señor y también de Cristino García Granda, que era un maquis español que tuvo horas de gloria en Francia, pero el PCE decidió mandarlo a Madrid para eliminar a Gabriel León Trilla, considerado como uno de los responsables del fracaso de la operación Reconquista de España. O sea que lo interesante con un guionista como Cava es que mete siempre el dedo en la liaga no sólo de los malos, sino también a veces de los que consideramos como los buenos o los buenos de la época, digamos. Siempre hay luces y sombras con Cava. Bueno, he terminado. Gracias. Gracias. Aplausos